el aguacate además de sus usos en la cocina es una excelente fruta con la que podemos tratar muchos problemas de belleza el aceite que se extrae de este fruto también es utilísimo en este tipo de cuidados que se caracteriza por ser un producto natural rico en ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 9 vitaminas a e y varias del grupo b el aguacate puede ser usado como mascarilla para el rostro por ejemplo las mascarillas de aguacate son óptimas para el cuido de la piel debido a su riqueza en vitamina e se elabora una pasta de la pulpa del aguacate y se mezcla con miel hasta lograr un producto de mucha consistencia y se puede aplicar en el rostro durante los próximos 20 minutos es perfecto para combatir las manchas y suavizar la piel